No me gusta mucho, pero... Lo siento, pero déjole un fuerte aplauso. Pero un aplauso a quien caliente. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, pero déjole un fuerte aplauso. No me gusta mucho, déjole un fuerte aplauso. ¡Suscríbete!